Ah, traigo térmica. Pónganse vergas. Mi pequeña, su pala, Tengi. Va a morir primero. Cállate. Anda muy insistente, muy chistoso, muy puto, chillón, pobre. ¿Qué otra cosa anda en el sol? Muy vergudo. Acabas saliendo de un examen. Anda de llorón también. Andaba de llorón hace rato. ¿Llorón? Uy, buena. Bueno. Uy, sí. Ya me voy a quitar de nuevo. Amigo, amigo, la térmica aquí es hermoso, güey. Veo todo. ¿De qué jueces? Veo. Ahí está. ¿Mate uno? ¿Dónde salí? Del otro lado está la gente, André. Mate uno. Y no sé si en el segundo piso hay alguien, pero escucho pasos. Ok. No sé qué era eso que acabo de matar, güey. Detrás. Sí, ya hay alguien que mataste, güey. Un combato, un combato. Aquí está muerto todo tieso. No sé, hay otro paso, hay otro paso. Maté otro, pero no sé qué es, güey. Aguas del segundo piso. Tiro granada arriba en el segundo piso. Ah, no, pero se puede ver todo. Sí, se ve todo. Oye, ya. ¿A quién me lo pago? A mí no. Sí, segundo piso, ¿no? Hay gente atrás, ¿eh? Hay gente atrás, ¿eh? Hay gente atrás, ¿eh? Hay gente atrás. Por piedra, hay gente. Cubre ahí, Sol, evitando que vengan. Yo los veo, este, si pasan corriendo. No, viejo, se ve hermoso en la térmica aquí, güey. Maté a dos. Cuarto, ¿no? Buena. Ay, cabrón, se movió, güey, la animación. Maté a tres, maté a tres. Creo que están muertos los cuatro ya. Pixar se le fue en tres, ¿no? Yo no sé, yo nada más sé qué, maté a tres y ya, ¿verdad? No, mames, mames. Casi, casi, me sentí como sale, güey. Está de chibre. Y sos. Creo que ya están muertos de esa escuadra, ¿no? Sí, si queda, quedan los de aquí atrás. ¿Sí lo mató el André? Ah, era escape. Pero si había un vato, yo vi que un vato corrió. Yo no estaba muerto, güey, donde marqué. Ese es el que yo maté. Los que acaba de matar el André y Sol mataron a una escuadra de estos güeyes. Súbete al segundo piso, Pixar, a ver si ves algo. Yo vi que bajó. Yo vi que bajó a la miscelánea, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó ahí? Sí, yo los maté. Pero es seguro que creo que el Coyaki. Creo que aquí. No, yo creo que ya están muertos todos. Del otro lado es donde deberíamos de... Ahí. Estás esperando a mí, ¿eres un poco? Ah, sí. Entonces sí fue el que vivía. Uh, H16. No, viejo. Uh. Madre, ¿qué está bien? El son. Madre, ya tenía un pésimo. El otro es porquejumbroso, güey. ¿Eso le pasa por qué? Porquejumbroso, güey. Nunca había escuchado a alguien que chillara tanto en un partido, güey. Y la ves, y la ves, ¿eh? No. Eso es mío, eso es mío. No, el son, el que está de puta. No. ¿A quién le gusta el miembro? ¡Ay! Cálmate. ¿Hola? ¿Puedo saber qué pasó? Perdón, es que me sacó... Ay, ay, es que me quiero correr, amigo. ¿En quién? ¿En quién? ¿En André? Digo, en Pixar, adelante. A veces era mío, güey, hombre. ¡Ey, perdíme un cargador! Este tipo tiene un chingo de granada. Aquí está mi cargador. ¡Tierce! ¿Les quitaste? No, les... ¡Baté un tierce! ¡Ponte, verga! ¿El André lo que perdió hace rato? Lo que... Sí, güey. Ya es que ya hablé con Arena Breakout, pa. Dije... Les dije... ¡Ay, no! Les dije... ¡Lego a la vida! Les dije, hey, aquí tengo un pobrecito. O sea, ya mi chavo ya está chillando, güey. Los mocos los tiene ya salidos, por favor. ¡Mamá! 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 Esa madre es nueva en la versión china, güey. Esa madre es nueva, güey. Eso para mí es una... Un... Un... Red flag. ¿De qué sentido? De que es que literalmente va a ser copy page todo, güey. ¡Uy! Los... ¡Pixar es patín, güey! Acá se... Acá se... Sí que es algo nuevo. Sí, es algo nuevo en la versión china, güey. Y aquí ya lo metieron. Güey. No sé. Igual sea. Es el jefe. Sí, es el jefe. Güey, no. La térmica es diosa aquí, amigo. Ese ya no era el jefe. Ese ya no era el jefe. Ese ya no era el jefe. ¡Ah! Yo estoy viendo los NPCs, Pixar, eh. No sé si... No, es que le disparó algo, güey. Si no fui yo. Allá en la casita, Techi. O acá por aquí. ¡Ah! Sí, sí, soy yo. Soy yo. Yo estoy matando a los NPCs y están aquí, güey. Maté tres. ¿O sea? Te escucho. Ah. Bueno, está bien. Te creo. Pero igual no me confío. Mira, maté todos, hermano. Directo a cabeza con él. No, güey. Se ve hermoso, güey. Te juro que... No mames, güey. ¿Quieren probar? ¿Quieren ponérsela? No. No. Póngansela, póngansela. Ven. Yo sé que... Te lo vas a poner en la cara. Ven, ven, ven. Yo quiero probar, yo quiero... Ven, chécate cómo se ve. Ya, en serio. Chécate cómo se ve, güey. No mames. ¡Ah! ¡La verga! Güey, se ve todo, güey. Se ve bien, güey. O sea, nada que ver con la... ¿Ya viste? Es mami. Güey, ponte la sol, ponte la, ponte la. Prueba, 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 prueba. Te lo juro que... Te juro que nada que ver con la... Con la mira normal, güey. De la térmica, güey. Oye, se ve... Se ve en los cuantornos, ¿no, güey? Eso sí, hombre. Eso es mucho. Es que es mucho, güey. Eso para mí es ya ganancia, güey. Se ve muy bien, güey. Por eso vi el bato... Sí, sí, las cuantas se ven en el cuantorno. Por eso vi al bato de vergaso, güey. Porque no mames, se ve bien, güey. Esa térmica ya. No mames, ya vale completamente lo que vale, güey. Sí, sí se ve bien, sí se ve bien. Sí, bien. El bato de colante no se veía, güey. Los bato se ven muy bien, sí. Deja, güey. Alguien me quiere acompañar y agarrar moneditas. Ya, ya. Mira. ¿Lo salen bien? Hay gente... ...chosa del trigo. La punta me lo pixarén. Ah, calaverga. Estas skins, ¿qué pido? ¿Con las patas de estos? Ah, otra vez el boss. ¿Era el boss? Sí, era el boss. Ah, es el cazo. Dejen ver qué tengo. Ven, como el boss. Ven, como está el cazo, pero... Sí, ya no, agárrenlo, agárrenlo. Yo el casco no lo quiero. Yo quiero llevarme, pero la armadura. Sí, por eso está el cazo para mí. Yo voy a llevar, pero nada más la armadura, güey. Para tener todo el conjunto. Ya de ahí en fuera agarren lo que quieran. Uy, pero está bien, ya. Sí, güey, pues le pegué, güey. Sí, sí, le pegaste en careta. Listo. Vamos a ver. Ay, pesa mucho. Es muy pesada. Es pesadista, güey. Es agarrenlo. ¿André? No, no sé. Algo tiró. No sé. Es que ni me salió el indicador. O no es cierto. No ha entrado. Pero tiene brindado. No, ¿verdad? Esos tiros que me dijeron. ¿Qué? No, ¿qué fue? Fue un NPC, güey. Pero hay algo en el granero, güey. A ras de piso, güey. No sé qué es, pero se asoma muy raro, güey. Ah, pero de hecho le tengo que me la cuerda. La caja fuerte ya está acá afuera. Sí, güey. Ay, son puras botes. Son puras botes. Aquí, aquí, aquí hay algo. No, güey. No, güey. Terminé armando en este modo de juego la térmica, güey. Es mucha ventaja, güey. Es mucha. Ah, chingando, ¿es a nosotros? ¿Fuete, André? No, es alguien, es alguien. Es un segundo piso. ¿Verdad que sí? Yo también pienso lo mismo, güey. Espérate. Sí, claro. Ya no avienten, ya no avienten. Si se asoma por las ventanas, yo lo voy a ver, güey. Y en motel también hay algo. Igual les dije. Estoy muy cansado, Pixar. No me contradigas a mí ahorita. Mira, ahí está, ahí está. ¿A quién fue? ¿A mí? A mí. No, pero la voz sí fue un nerfiado. ¿Nerfiaron la voz, güey? Ay, anda el jefe. Es que me disparó a mí, ¿sabe? Sí. ¿Quién mata el jefe, eh? Maldita. Güey, lo de los puntos, lo de las monedas está bueno. Eso me gusta. Incentivo al luteo. Se sienten muy diferentes los monedas. Están tan bloqueados. Estás pegando. Antes de esa cantidad, antes de esa cantidad de voz te hubiera pasado. No, mames. Estos no te matan porque yo creo que ya estamos acostumbrados, güey, pero... Pixar creo que le dispararon como seis bots, güey. Uf. Hay nada de arriba de chiquitas. Qué bueno. No veo nada del otro lado, yo. Andrés, mira, Andrés tú. Así no te he cobrado ni puesta. ¡Ay! Pixar, ¿quieres ver cómo se ve la térmica, mi amor? No tenés gente, mira. Que puesta. Ven, 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 chiquillo. ¡Y yo encontré una lamparita! ¡Ay, no! Ven, chiquillo, ven. Mira este impuesto, Andrés. ¿El impuesto? Este es el impuesto más caro que tú puedes hacer. Ven, Pixar. Te voy a enseñarlo. Te voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Y te va a gustar. Oye, Andrés, ¿te mochila es tuyo así? Andrés se fue, eh. Vale nueve mil la lámpara. Uy, 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 uy. Y alambre se está notando en mis ojos. ¿Verdad que sí? Por eso ahorita de lámparas. Andrés se fue, eh. Déjalo. Mira, Pixar, póntelo. ¡Ay, Pixar! ¿Qué dijimos de la mierda esta? De, de lamparear. ¿Qué impuesto? ¿Qué impuesto? ¡Ah, no, niño! ¡Uy, uy, uy! Se ve bien la cosa. A ver, Pixar, ¿y si te lampareo, güey? ¿Cómo? A ver, bueno, tú ver, lampareame a mí. A ver, te lampareo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el... A ver, póntelo, póntelo. Ponte, ahorita me lampareas tú a mí. Ay, no. Ya me lo puse a ver, lampareame. ¿Me estás lampareando? Sí, ¿eh? No mames, yo los veo bien, güey. Venga, tú y yo no. ¡Por qué yo no veo la luz! ¡Dios mío! ¡Veo la luz! No mames, a mí mi lampare... No, eso ya es falso, güey. Porque debería de hacerme daño, güey. Sí, bastante, debería. Porque sí, ¿no? Ah, la verga. Sí, sí. Sí, debería hacerme bastante daño. Mira, no, güey. Esta madre me lo quita el lampareo, güey. La térmica debería hacerte más daño, güey. Ajá. Vámonos, pues. André, mira esto. Este es el impuesto por champeo. Míralo. Píralo a ver, güey. Impuesto por champeo. Pixar, ¿tienes espacio tú? ¿Para qué? Para que me tires paro y te lleves un casco mío. Sí. Maldita, tengo. Es que si no, no puedo correr, pá. No puedo correr. ¡Eh, ya dejen de lamparear, hijos de su puta madre! Vámonos. Yo veo todo, pero... Pues es que hay cosas que no veo, mi amor. Sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto me nervé a mi mismo pene. ¿Por qué no puedes ver la vista de cuatro vatos? Es más, compártame en pantallas, ahorita los veo yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te comparto conmigo? Yo también creo que... Si no, qué tomas caro. El juego no te la pita en cuatro veces. Esa tira. ¿En la mesa? ¿O no jala aquí? No, güey. No mames, si no jala, güey. El vato lo vive... No la mira. Ah, no sé, no se la mira. Hay cosas que se están moviendo para nosotros desde acá, güey, ¿eh? Aguas. Acá no tienen nada, ¿eh? Sí, sí, vatos, sí son vatos, ¿eh? Acá, 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 en este trigal de aquí. Sí son vatos. Son bots, son bots. Ah, son bots. Ah, ya les vi la calabaza, güey, coño. No sé qué tiene más tu, güey. Pixar, adivinando, son bots así, ¿eh? Usted sí sabe que son bots. No, es que yo vi que se movieron de lado, güey. No se movieron de la calabaza. Sí, güey. Pixar, tráeme las monedas de mí o no, pero... Ah, chocame el pene, me jodas. Tráeme las monedas. Uy, 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 uy. Ah, no se puede importar, ¿verdad de esto? No, por eso sí me acabo de dar cuenta. Nuevo, nuevo bug. No manches, yo salgando de tres horas y la pute en la cabeza. Tráeme mis monedas, güey. No, viejo, yo me las voy a quedar. Ay, no seas joto, Pixar, yo. Ay, qué joto, güey. No, qué impuesta la verga. Son 30 monedas, quédate con 10 y me das 20 mil. Bueno, eso es un buen impuesto. Es un buen impuesto, el cabrón. Madre, se está notando tu hombre. André, estás looteando un escape que acabo de matar. Con razón... Ay, güey. Con razón de la mañana, güey, que entré a jugar yo. Vi a un chingo de morros looteando, güey. Yo dije, no mames, güey. Si está bien cabrón el hambre ahorita. Ahora entiendo, güey, por qué estaba looteé, 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 güey. Este casco, a ver. Por la... Sí, güey. Por las monedas. Este casco, si me lo pongo, ilumina. Nah, no ilumina. No, acuérdate que no. Es así, es así. Eh, sí, si andré. Tengo 190 monedas. ¿Qué me dan? Ponte, verga. Yo tengo... A mí me debes 20, Pixar. Yo traigo... ¿Cómo te vas a dejar monedas? ¿Te damos un premio por tener dos monedas? Este, entrando al modo nocturno, güey. Tienes que matar... Sí, tienes que matar a los NPCs y ya. Bueno, al boss de preferencia. Porque es el que las trae. Tira, tira, tira mis monedas, viejo. Aléjense a la verga, mira. Lo voy a destellar para que no me agarren mis monedas, güey. Ahí está. Gracias. Tira el André. El primero en ir y el primero en morir, güey. Aquí no te la veo, André. ¿Me está lampareando el André? Ah, qué bonita. Qué bueno. Lampareame, lampareame. ¿Dónde cómo? Lampareame. Lampareame, lampareame. A mí no me afecta. A mí no me afecta, pa. André, André, se nota... Escucha, André, se nota que después de esta parte de la visión, porque como que te lampareamos... Y apuntas para todos lados. Y apuntas para todos lados.